Hola, mi nombre es Ainoa Catrila Aravena y vengo a presentarles este libro que se llama Para chuparse los dedos. Su actora es chilena y se llama Patia Guidera Álvarez. En la portada pueden ver que hay una familia comiendo muchos alimentos. Estos alimentos son chilenos y sus recetas están en este libro. Y mi ensalada favorita es esta que es chilena porque me encantan los tomates. Te recomiendo este libro para que puedas recordar cuando tu familia cocinaba y puedas aprender muchas recetas chilenas. Adiós.